Un bazooka en la Amazon, adorando todos Mirando las estrellas veo Adorando todos, adorando Las maravillas que tú hiciste No dejo de imaginar En el momento en que moriste No pude tocar tus heridas Ni por tu manto ser sanado Pero no dejo de pensar Cuánto sufriste en el Calvario Es que mi alma anhela tu presencia Vivir no sabe vivir sin ti Tú me haces falta Como la arena le hace al mar Tú me haces falta Como el rocío a la mañana Tú me haces falta Como el sol al nuevo día Que ha de venir Tú me haces falta Voy a llevar mi adoración Hasta el cielo Jesús te amo Eres mi todo Tú eres mi anhelo Y desespero porque vuelves Hoy aquí Tú me haces falta No pude tocar tus heridas Ni por tu manto ser sanado Pero no dejo de pensar Cuánto sufriste en el Calvario Y es que mi alma anhela tu presencia Mi vida no sabe vivir sin ti Tú me haces falta Como la arena le hace al mar Tú me haces falta Como el rocío a la mañana Tú me haces falta Como el sol al nuevo día Que ha de venir Tú me haces falta Voy a llevar mi adoración Hasta el cielo Jesús te amo Eres mi todo Tú eres mi anhelo Y desespero porque vuelvas Hoy aquí Hoy más que nunca te anhelamos Hoy más que nunca te deseamos A ver los cielos Muestra tu gloria Que tu esplendor Y cumple mi universo Hoy más que nunca te anhelamos El mundo entero está postrado Desesperados por ti Clamamos hoy a ti Tú me haces falta Como la arena le hace al mar Tú me haces falta Como el rocío a la mañana Tú me haces falta Como el sol al nuevo día Que ha de venir Tú me haces falta Voy a llevar mi adoración Hasta el cielo Jesús te amo Eres mi todo Tú eres mi anhelo Y desespero porque vuelvas Hoy aquí Tú me haces falta Amado mío Hoy más que nunca te anhelamos Señor Hoy más que nunca te deseamos Hoy más que nunca te anhelamos Hoy más que nunca Señor Te deseamos Hoy Señor Hoy tu pueblo te anhela Y tienes fe Y desespera porque vuelvas Y desespera porque vuelvas Y desespera porque vuelvas Y desespera porque vuelvas Hoy abré los cielos Hoy tu iglesia te anhela Hoy tu novia te desea Hoy tu novia te desea Tu iglesia te anhela Tu iglesia te anhela Tu iglesia te anhela Tu iglesia me desea Tu iglesia te anhela Tú me haces falta, como la arena le hace al mar, tú me haces falta, como el rocío a la mañana, tú me haces falta, como el sol al nuevo día que ha de venir, Tú me haces falta, voy a llevar mi adonación hasta el cielo, Jesús te amo, tú eres mi todo, tú eres mi anhelo, Y desespero porque vuelvo hoy aquí, tú me haces falta, alegría.